Del 25 de enero a finales de marzo, la artista visual Emilia Sandoval expondrá su material más reciente titulado Nuevas especies timbres postales. Tiene el objetivo en primera instancia como siempre la tienen las exposiciones de fomentar la filatelia en Oaxaca y bueno también tenemos la parte artística que bueno invitamos a Emilia Sandoval para que interviniera algunos timbres postales y bueno los pudiéramos exhibir en esta muestra. La exposición se enfoca principalmente en la flora de México en la cual se pueden ver las orquídeas, el cacao, el maguey, el aguacate entre otras especies. La exposición se encontrará abierta al público en general en un horario de 10 a 20 horas en el Museo de Filatelia de Oaxaca ubicado en el Centro Histórico, calle Reforma número 504. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MBM Televisión Alberto Vázquez. El de la Vía Ministerio de El Águar